Siendo que estamos preparando dulce de guayaba Ya el proceso está un poco del untado Tenemos que poner a hervir las guayabas Y machacarlas bien para que Y ahí ponerlas a hervir para que poco a poco Se vayan soltando la pulpa de la pepa Aquí hay una Lo pueden ver, ya se está aflojando la pulpa de la pepa Y acá en otra página La vuelta tenemos ya el jugo de la pulpa Con 2 kilos de azúcar Estamos hablando que hemos ocupado cerca de 10 kilos de guayaba Y estamos poniendo 2 kilos de azúcar moreno Esto ya es solo el jugo de la guayaba La pulpa de la guayaba hirviendo Esto demora un poco Así que vamos a pausar el video Y más adelante le volvemos a poner el play Para que vayan viendo el avance Pero no es correcto, no se ve nada de los números aquí Mira Arriba, allá Está distinto al mío Más adelante le volvemos a poner el play Y ya está. Seguimos extrañando la pulpa. Y esta no, hay una que la prepara un plástico, esta no. Aquí ve la masa. Y ya está.